Hola gente, en este video voy a hablar sobre el destino de Elizabeth Shaw y lo que en realidad le pasó a ella. Como algunos de ustedes probablemente saben, Alien Covenant fue lanzado en iTunes y otras tiendas digitales por lo que en realidad tengo algunas escenas eliminadas que aclaran muchas preguntas que quedaron después de Prometeo y Alien Covenant. Muchas de estas escenas eliminadas también son una novelística de Alien Covenant. Estoy bastante seguro de que obtendremos aún más material adicional del Blu-ray de la película que ya tiene sus años pero que sigue interesando a muchos seguidores de esta franquicia alienígena. Pero ahora vamos a hablar de la escena eliminada que explica la muerte de la doctora Elizabeth Shaw. En esa secuencia David explica que es exactamente lo que le hizo a Elizabeth Shaw y por qué la mató. También explica sus planes futuros y lo que piensa hacer con Daniels. Entonces en la cámara de ese planeta muestra sus embriones de laboratorio, figuras y una mesa con instrumentos y bocetos y luego hace una voz en off explicando sus motivos para experimentar con la doctora Elizabeth Shaw y lo que sucedió entre ellos. También da más detalles sobre cómo la sustancia negra funciona e interactúa con las células vivas. El monólogo de David es en realidad un informe a Weyland Yutani y estaba dibujando todas esas cosas para mostrar los procedimientos paso a paso de lo que hizo con el patógeno negro y diferentes anfitriones. Por el tono de la escena y la forma en que está hecha, está claro que David se volvió loco y se lo retrata como un androide malvado que funciona mal o tiene algún defecto de creación. Así que repasemos lo que sucedió entre el androide David y Elizabeth Shaw, como él explica en la voz en off que viajó por el espacio. Y ellos encontraron un paraíso perdido con la ayuda de Elizabeth. Claramente implica el hecho de que ella lo volvió a armar y tal vez de alguna manera David todavía siente gratitud hacia la doctora Elizabeth Shaw, a pesar de las cosas que le hizo a ella. Luego David continúa y dice que vio sangrar al planeta como un regalo a Shaw y quería construir un segundo Edén, pero ella se negó. Eso implica que David destruyó a esa variedad de supuestos ingenieros solo para complacer a Elizabeth Shaw, porque probablemente él pensó que ella odiaba a los ingenieros, después de lo que uno de ellos les hizo a la tripulación de la nave Prometeo. Pero es realmente confuso lo que significa jardín paraíso para un androide loco, ya que poblar el planeta con monstruos viciosos es exactamente lo contrario del paraíso. Muy probablemente después de que el patógeno fue liberado en ese planeta, David quería experimentar con la sustancia negra y con lo que quedara de los ingenieros, pero la doctora Shaw estaba en contra. Pero antes de continuar con nuestra explicación, tenemos una pequeña petición. Si te gusta nuestro contenido, por favor, apóyanos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Probablemente había algún tipo de conflicto entre ellos, y tal vez David incluso le dijo que él infectó a su novio, al Dr. Halloway. No sabemos exactamente qué sucedió, pero como dijo David, ella se negó a construir un nuevo paraíso con él, entonces él afirma que no tuvo elección porque ella era el espécimen perfecto. Y luego hay muchos planos del cuerpo de Shaw seccionados que honestamente eran bastante repugnantes. Se muestra cómo David le quita los huesos del pecho y la caja torácica. Luego él dice que trató tan desesperadamente de convertirla en algo más que un humano evolucionado, sin su cooperación. Tuve que salvar sus partes para comenzar a trabajar en mi obra maestra, que básicamente significa que David usó sus órganos reproductivos para producir embriones humanos de ingenieros o tal vez otras sustancias orgánicas, que básicamente confirman las teorías de los fanáticos sobre el destino de la doctora Elizabeth Shaw. Porque incluso hasta en los trailers de Alien Covenant emitidos hace años, algunas personas notaron que el cuerpo de Shaw había sido diseccionado. En algunas escenas en la pantalla durante una fracción de segundos se pudo ver eso. En algún momento el pensamiento era que David estaba haciendo estos experimentos para salvar a Elizabeth Shaw, después de que ella fuera contaminada, ya sea por el trilobite de Prometeo o por todo el proceso de bombardeo del planeta en el que David cometió genocidio liberando aquel patógeno. También en la película David dice que él amaba, así que tenía perfecto sentido que trataría de salvarla. Con este nuevo metraje queda claro que David intencionalmente usó su cuerpo para satisfacer sus necesidades de creación y experimentos. David continúa su monólogo y dice lo que hacía, no creerás los secretos que he descubierto. Y luego hay una toma de él recortando una parte de los órganos de la doctora Shaw que se veía bastante repugnante. También hay una toma de las manos deformes de Shaw y parece que los facehugger en realidad se producen a partir de manos humanas, con esas piernas diminutas que originalmente eran dedos que se extendieron mientras mutaban. Y bueno, yo creo que es posible porque en esta escena también aprendimos que David construyó los huevos alienígenas por sí mismo, por lo que podría haber usado manos de ingenieros o manos disparadas para hacer a los facehugger. También hay un disparo con una mano cortada en el medio y hay una especie de pequeños huevos dentro. No estoy seguro de lo que es, pero es posible que todos los huevos alienígenas en su laboratorio contenían ADN humano. David también dice que mientras experimentaba con Elizabeth Shaw, él descubrió que hay algo extraordinario en la reacción de la sustancia al genoma humano. Entonces luego vemos la escena final de Alien Covenant con embriones alienígenas y David dice que solo tiene uno. Las cosas se dejan perfectas y la cámara corta a Daniels en su crío cámara de sueño. Y luego David dice que la reina no se equivoca. Esto va a cambiar todo. Daniels tuvo mala suerte siendo la última mujer sobreviviente de la tripulación. Y ahora está confirmado que David la convertirá en la primera reina alienígena. Y bueno, creo que él tendrá éxito. Eso también explica por qué él estaba un poco preocupado cuando Daniels peleó con el xenomorfo. Y cuando finalmente mató al alienígena, David tuvo un alivio. Porque él necesitaba que ella sobreviviera para continuar con sus experimentos como sea. Sin embargo, no está claro si David quería hacer de Elizabeth Shaw una reina alien. Tal vez ella era una especie de versión de prueba y las cosas no funcionaron. Tal vez originalmente no quería crear a una reina, pero ahora David piensa que estaría un paso más cerca de la perfección. No solamente quería crear un nuevo organismo, sino que su próximo objetivo es crear toda una especie completa que pueda reproducirse. Por eso él dice, va a cambiar todo. Lo que a mí realmente no me gustó es la forma en que trataron a la doctora Elizabeth Shaw. Ella era un personaje realmente bueno. Y sería bueno ver más de ella. Pero al menos ahora sabemos exactamente lo que le pasó y por qué David hizo eso. Así que no hay más confusión al respecto. Creo que los huevos, la nave y el alienígena original tienen que ser producidos por la reina. Porque la nave era enorme y todo el cargamento estaba lleno de huevos de xenomorfo. Así que probablemente Daniel sería quien los haga. Gente, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Definitivamente deberían ver la escena eliminada por sí mismos. ¿Les gusta la idea de la reina alienígena y el hecho de que David recreó a xenomorfo hacia la reina alien? Dejen sus comentarios para ver qué opinan al respecto. Y si te gustó el video, apóyame, déjame un like y suscríbete al canal para regalarte más contenido alienígena. Muchas gracias. Si te ha parecido interesante el video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un like. Muchas gracias por ver este video. ¡Gracias!